A las 7.08 minutos de la mañana damos la bienvenida a nuestros televidentes que se suman a lo último de las noticias Caracol en desarrollo. Comenzamos este recorrido donde están todos nuestros compañeros listos para informarnos a esta hora de la mañana 7.08 con Eber Porras. Mabel, muchísimas gracias. De inmediato nos vamos con lo ocurrido en el sector de Madrugón. Son compradores que llegaron desde antes de la medianoche, los vendedores ya listos para vender todos sus productos, pero los informales inconformes porque dicen que la Policía Nacional no los está dejando trabajar. Aquí está lo que ocurrió esta madrugada desde el centro de Bogotá. Este es el sonido de la Navidad en el centro de Bogotá. Llegó la prima y con esto la congestión en pleno centro de Bogotá. Centenares de personas llegan hasta aquí para comprar los regalos, pero el inconformismo es de los vendedores quienes afirman que no los están dejando trabajar. Las ventas están muy flojas, hermano. ¿Por qué? Porque es que en realidad con tanto operativo de la policía, que nos mandan a recoger, que nos quitan. Con el inicio de las novenas, muchos se le anticiparon a la Navidad. A la una llegué hoy. En el popular madrugón de fin de año se consigue de todo. ¿La camiseta qué? La de Maluma. ¿La de Maluma? Sí. Y a muy bajo costo. ¿Te gusta hacer bien a los que hacer bien? Los panties para niñas mil, a mil, a mil, a mil. En medio de la avalancha de compradores, los vendedores informales denunciaron que nadie les avisó que este año no podrían vender sus productos en la calle. No entendemos por qué comenzaron a desplazar a la gente y no dejarla trabajar ahorita en diciembre. Sí. ¿Cierto? Cuando ya toda la gente está organizada, plata invertida, para trabajar ahorita la Navidad y hacer su temporada. Les dije, no les dije, avisaron. En algún momento hubo una pedagogía y de un momento a otro comenzaron a avisarnos de que tenemos que desplazarnos hacia el tercer milenio. Estos comerciantes dicen que no se van a mover porque además de estar trabajando, honestamente, le ayudan a ahorrar unos pesos a los bogotanos. Estos comerciantes dicen que no se van a mover porque además de estar trabajando, honestamente, le ayudan a ahorrar unos pesos a los 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 pesos.